Voy a esperar un rato, a ver, para saber si sigo comprando, ¿no? La mira esa de gorras pasando todos los movimientos que hice en la letra Ficará parado, estafa Món de cabeza, món de cintura, algún pé en la frente, otro atrás, ahora nadie puede se mexer, estafa Mechendo la cabeza, mexendo las manos, pasan shiki shiki, y en la puxión Quiero saber, ¿quién aquí consegue ficar parado? A gente va tener que rodar Roda, roda no lugar Ninguém aquí puede caír Eu vou contar para terminar 3, 2, 1, esta va Ay, casi... No, pero no revienes, pero no revienes